La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que tras el paso del huracán Milton, las escuelas del estado no presentaron afectaciones, por lo que las clases se reanudarán. Con normalidad, este miércoles, las autoridades educativas y de protección civil realizaron las inspecciones correspondientes, confirmando que los planteles están en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes. ¿Habrá clases mañana? Sí, no tenemos hasta el momento ninguna afectación en las escuelas, no tendremos el día de mañana ya el fenómeno frente a nosotros, por el momento la respuesta es sí, habrá clases el día de mañana. En Benito Juárez, encharcamiento y subió el nivel en Bahía Azul, ahí estuvimos hasta muy noche aquí en Benito Juárez, acompañando a las y los vecinos de Bahía Azul, incluso dimos una alternativa, ahí ven las imágenes de las y los automovilistas que viven ahí en Bahía Azul, para ponerles un espacio en un estacionamiento en donde pudieran desguardar sus automóviles porque podía crecer el nivel del mar o el nivel del manto freático y entonces que no tuvieran una pérdida de esta naturaleza. Se estableció este estacionamiento y que daban una clave y evidentemente lo podían sacar sin costo alguno. Además, la mandataria señaló que el Hospital General de Cancún continúa operando con normalidad, atendiendo tanto urgencias como citas programadas. Otras instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, también está funcionando sin interrupciones. La gobernadora destacó la labor preventiva y de coordinación entre los distintos sectores para garantizar el bienestar de la población durante y después del fenómeno metrológico. Con Flavio, en torno a la cita en la 510, ¿todo normal? ¿Todo normal en la 510? ¿Todo normal en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Todo normal? ¿Opera con normalidad? La respuesta es si puede ir a su cita de acuerdo a la información. Finalmente, Mara Lezama reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente ante la temporada de huracanes. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.